Juan, una sola, tanto buscar por abajo en los dos partidos y el gol vino por arriba. Sí, sí, viste, no, y son cosas que también nosotros hacemos y que te sirven para empatar a veces situaciones o emparejar situaciones en el resultado que no lo podés hacer mediante la forma que vos querés, pero es muy valedero también el gol de pelota para abajo. ¿Es muy loco jugar con tres en el fondo? No, no es loco, hay que tener el trabajo, hay que tener los jugadores, yo lo descarto, de hecho, en el momento que entra Verón, nosotros paramos el equipo con tres defensores, lo que pasa es que entró y metimos el gol y automáticamente corregimos, pero no descartamos en algún partido jugar así. Muy amable. Gracias.